Hola, hola. Bueno, siempre me dicen que les gustan mis anécdotas, entonces te voy a contar una que la verdad ya la tenía en el lugar de los recuerdos. Pero siempre es bueno ampliar tus conocimientos sobre las anécdotas de las amigas, que crees tú que son tus amigas, y al final te das unos chascos. Bueno, yo te cuento que en una época yo estuve en la iglesia cristiana, ¿sí? No tengo nada en contra de ellos. Hay gente buenísima, hay gente muy linda, muy agradable. Tengo por ahí una amiga. Saludos para ti. Y bueno, entonces yo te conté que en una época trabajé en todo lo que era celulares, ¿no? He hecho de vendedora, de supervisora, de gerente. He tenido todos los trabajos en la venta de los equipos celulares. Y bueno, llegó un momento que antes se le podía vender, pues, a un grupo de personas que eran diplomáticos, ministros, ¿no? Pero llegó un momento que ya se hizo, como decir, la pirámide. Era primero para la parte alta, ¿no? Y después se hizo ya la parte baja, la masiva, se puede decir, ¿no? Y dentro de eso yo conocí a una... Ya pasó tanto tiempo que como que me saturé. Entonces dije, yo creo que esto ya se acabó. Y mi hermana me invita a Venezuela y me dice, vente para acá. No sé, prueba suerte. Tómalo como vacaciones. Mira cómo está el tema acá. Y si está interesante, te quedas. Acá tienes mi casa y... A ver, prueba suerte. Entonces, yo no estaba seguro. Me voy, me quedo, ¿no? Bueno. El tema es que me fui a Venezuela, ¿no? Pero yo tenía muchísimos clientes y todos los había hecho en un Excel y los puse en un OSB. Entonces dije, ¿a quién se lo entrego? Difícil, ¿no? Difícil poder confiar en alguien. Porque lamentablemente la gente por plata mata. Entonces... Pero dije, no, tiene que haber alguien. ¿Alguien en quién confiar? Entonces pensé en mi jefe. Dije, no, va a decir, tú te fuiste, lo tuve que repartir y... Como dicen, los clientes no son tuyos, los clientes son de la empresa, ¿no? Entonces... Entonces, secretamente me llevo pues a una amiga que a ella yo la conocí en el trabajo y entre paréntesis, te cuento la experiencia, ella se bautiza como cristiana. Ella vivió muchos años en Venezuela, pero nació en el Perú y tenía todo el dejo venezolano. Entonces fui a la iglesia, que la bautizaban. Yo también tenía la curiosidad, nunca había visto cómo es un bautizo cristiano, ¿no? Entonces le ponen una túnica blanca y la llevan a una especie como una piscina pequeña y meten a toda la persona, ¿no? Entonces fue un momento muy, muy lindo, muy tierno. Es como recibir a Cristo, ¿no? En tu cuerpo. ¡Wow! ¡Qué lindo, ¿no? Entonces estás purificado. Dice que vuelves a nacer toda tu vida anterior. Tienes que olvidártela y eres un nuevo ser humano. Es como, ¡Wow! ¡Qué lindo, ¿no? Bueno, entonces ella recibe a Cristo con su túnica y se pone pues en el auditorio, en la parte alta y dice un momento, yo quiero hablar, quiero hacer un agradecimiento aquí en el público a mi amiga Cristina. Y se pone a llorar porque acá ni mi madre, ni mi padre, ni mis hijos, nadie ha venido porque creen que soy una loca que se está cambiando de religión, de la única. Mi amiga. Cristina, por favor, sube. Ya, subí. Parada pues dentro de un auditorio, arriba. ¡Ay, no, no, no! ¡Sube, por favor! ¡Te lo pido! Ya, bueno. Subí, me agradeció públicamente. La gente me abrazó, todas las chicas. ¡Ay, qué linda Cristina! Que no sé qué. Bueno, ya. Yo aprendí algo en la vida, ¿sabes qué cosa es? Es que en el momento la gente te puede decir de todo. Solamente es el momento. Ese momento de... Cuando dice sí al cura, que le promete fidelidad, que le promete ser fiel, sincero, ¿no? Hasta el fin, hasta que la muerte no se puede. Pero la gente promete mucho en el momento, ¿no? Entonces yo también me emocioné, ¿no? Dije, ¡guau! Entonces yo lo tomé como, esta es una buena amiga. Entonces cuando yo me fui a Venezuela, ¿quién mejor que ella? Una mujer que recibió a Cristo. No puedo confiar en nadie, porque todos son seres fuera de este terreno. Ya, ok. Entonces le doy mi USB, le digo, mira, me la llevo a un McDonald's, tomamos un café. Le digo, la única persona en la que confío en este mundo eres tú. Así que te dejo esto. Por favor, te pido de lo que ganes, la mitad para mí y la mitad para ti. ¿Ok? ¿Sí? ¿Palabra? Por favor, Cristina. Ni me lo hagas prometer. Así va a ser. Le digo, cuando tú recibas el dinero, por favor le das la mitad para mi hijo. ¿No? Porque yo me voy a Venezuela y esos trámites de plata, cambio de moneda, es todo unido. Tú recibes eso, inmediatamente acá está mi cuenta. Yo le estoy dejando a mi hijo mis tarjetas, mis cosas. Le das de la mitad que tú ganes de mis clientes. Por favor. Ok, ya. Quedo así. Pasa un mes. Qué raro. No me escribe. ¿Cómo le habrá ido, no? Que no dice que ha vendido algo. Porque le di como 300 clientes. Qué raro. Le escribo. Hola, Elillo, ¿cómo estás? ¿Cómo va el tema de los clientes que te di, no? Ay, Cristina, por favor, tú estás en Venezuela, cuéntame del cielo, de las nubes. ¿Cómo está mi querido país? Las arepas, la comida, ¿cómo está tu familia? Y me vas a preguntar por tus clientes y olvídate, me dice, estás en otro lugar, en otro país. No, le digo, pero me preocupa porque yo te he dejado ventas ya listas prácticamente, clientes que querían comprar, ¿no? Ay, olvídate, por favor. Pasó diciembre. Pasó enero. Le volví a escribir, ay, Cristina, mira, ¿sabes qué? La cosa está dura. Esa es la clásica del fracasado, ¿no? La selva de cemento, ¿no? La calle es la selva de cemento. Y la cosa está dura, me dice. Así que no ha salido nada. Ah, bueno. Entonces un cliente, como yo tenía mi correo, me escribe, porque había quedado pendiente una venta de 300 teléfonos. Y me dice, ¿sabes qué, Cristina? Ya nos hemos animado en febrero, en enero, más o menos, vamos a hacer el cambio, así que por favor, visítanos. Entonces le escribo, le digo, mira, este señor quiere que lo visite, por favor, anda, ¿no? Bueno. Fue y le vende. Y coincide que yo también ya en Venezuela tenía que regresar porque no encontré lo que yo quería. Era todo un tema del cambio de moneda, los dólares. Entonces dije, no, acá no va. Entonces me regreso al Perú, sin decir nada. Y llego y la veo. Y le digo, ¿y qué tal? Me dijo, no se vendió nada. Le digo, seguro que no. Nada me dice. Y, o sea, esa es la del mentiroso. Porque, como dice, la verdad siempre sale a flote. ¿Cómo me va a decir eso si yo puedo entrar al sistema? Y me fijé. Y miro el sistema, casi todos los clientes que yo le dejé, todos compraron. Entonces dije, mira, de verdad, yo he aprendido en la vida. Lo peor es discutir y pelear por dinero. Simplemente me mostró quién era y que ya estoy acá en el Perú. Y he empezado de cero mil veces. Entonces empiezo de cero, visito otra vez a mis clientes y listo. Cuando justamente llego, yo la veo a ella que en un reporte pone que se va a ver ese cliente mío, el de los 300. Yo también iba. Entonces ella tenía la cita a las 10 de la mañana. Dije, ah, no, yo voy y hago la cita a las 8. Hice la cita a las 8 y el señor no me quería recibir. Porque dijo que ella ya lo había contactado, ya había sacado la cita a las 10. Y que ella fue la que lo llamó y que había pasado tanto tiempo. Y que, como ella dijo que yo estaba de viaje, entonces ya hizo la cita con ella. Pero igual, tú sabes cómo es un vendedor, ¿no? Me fui a las 8, le saqué la firma, le saqué el contrato y le dije, no la reciba. O sea, ese es mi cliente y yo se lo voy a hacer. Bueno, el tema es que saqué la venta y mi jefe, que era mi amigo, mi mejor amigo, que lo conocía 20 años, fue mi vendedor. Pero imagínate, me terminó siendo mi jefe. Y me dice, no, esa venta es incorrecta, así que Cristina, lo siento mucho, se la vamos a pasar a esta ex chica. Él, en ese momento estaba estudiando para pastor, para pastor cristiano. O sea, me defraudó totalmente, él sabía que esa era una venta mía. Entonces, a lo que voy es que no confíes en la gente, de verdad. Hay gente que se escuda en una religión para decir que es bueno. Hay otra gente que sí es buenísima, te digo, porque mi hermana es una de las mejores mujeres del mundo y tiene su religión, tiene sus creencias y es la madre Teresa, de verdad. Pero hay otras que no, que utilizan la religión para ponerse una máscara de que son buenos. Y yo he visto pastores que han tenido hasta dos mujeres. Entonces, ten cuidado cuando la gente te hable de una nueva religión, quiénes son esas personas, porque a veces se quieren aprovechar de ti, quieren sacar hasta el dinero tuyo, se hacen que son tus amigos y al final todo es una mentira. Bueno, la historia es mucho más larga, pero con eso ya te quiero dar a entender que no confíes en nadie, solamente, bueno, normalmente en tus seres más queridos, ¿no? Tus padres y esto, hay veces también que te fallan. Pero trata de no tener un apego, se puede decir, con nadie. Solicione a ti la cosa solo o sola y no te esperances en absolutamente nadie. ¿Sí? Bueno, espero que este pequeño consejo, esta pequeña experiencia te haya servido. Sucede con cristianos, sucede a veces con tus hermanos, te puede suceder con tu esposo, con tu pareja, con tu mejor amiga. Entonces, trata de ser reservado y no entregarte tanto. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, espero que lo compartas, espero que lo comentes y espero que te suscribas si no estás suscrito, ¿ok? Fíjense. ¡Chis!